Hasta 25 recicladores de base entre enero y febrero del 2023 han sido afectados con enfermedades respiratorias y de la piel. Según la Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje RecNICA, que señala este año realizan gestiones con autoridades gubernamentales para lograr la colocación de botiquines, centro de salud móviles y exigir a los vertederos provean de equipos de bioseguridad a los que se dedican a esta labor. Estamos trabajando con Marena y con las diferentes instituciones de darles un seguimiento, un acompañamiento a estas cooperativas, tanto para mejorar el estado de salud como para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Estamos coordinando, pensamos que de lo que resta del año, hacer las visitas con las autoridades del MINSA, llevar esas ferias de salud que está promoviendo el gobierno para que realmente nuestra gente tenga acceso a la salud, que tenga acceso, verdad, para mejorar su estado de salud. Según esta organización, los recicladores de base no poseen suficientes recursos para el pago de un seguro facultativo. Tampoco son cotizantes fijos en el INSS, lo que les pone en mayor riesgo y dificulta su atención médica. También estar claro que nuestro gremio no tiene, no tiene las herramientas necesarias de protección, verdad, no tiene para estar en un vertedero, necesita guantes, necesita un overall, necesita bota, necesita un casco, necesita una gorra por lo menos, pues. Entonces, verdad, eso también influye en que muy rápidamente la persona, el miembro, el reciclador, se contamine más rápido. En total son 13.500 recicladores de base los que han sido contabilizados por RECNICA y están en riesgo de enfermedades respiratorias, dolor de cuerpo, lesiones en la piel, enfermedades diarreicas, cardiovasculares, calenturas o fiebres, dolores de cabeza, accidentes, gripes y enfermedades dentales. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.